Un extraño GPS me obliga a camular Como un loco a la deriva por la línea circular He abandonado ese disco que no podía soportar La ciudad me corresponde, es mi hábito natural El ánimo altera la ciudad El bullicio de una vía a cualquiera de la capital El veneno del cerebro a una arteria principal Verán cuatrocientos golpes y las calles varias De un drama carcelado al escenario de un musical El ánimo altera la ciudad 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 El ánimo altera la ciudad